Le mando un abrazo a mi primita Bárbara de Regil, ella con buena intención, pero me sembró algunas cositas que he tenido que sacarlas. Dice, primo, ahorita todavía estás joven y estás guapo y ahorita, no vas a estar así para siempre, primo. Mando un abrazo a mi primita Bárbara de Regil, ella con buena intención, pero me sembró algunas cositas que he tenido que sacarlas porque me dicen lo comparto porque me lo dijo de buena intención. Y yo creo que a mucha gente le sucede. Dice, primo, ahorita todavía estás joven y estás guapo y ahorita no vas a estar así para siempre, primo. Ya, mejor. Y entonces yo me quedo así y digo, gracias, prima. Lo que entiendo que me quieres decir es que me amas y me quieres ver bien. Pero esto de no vas a estar bien para siempre y como que en el futuro ya te vas a poner viejito y nadie te va a querer. No me lo dijo con mala intención, me explico, pero me lo siembra. Y de ahí vienen la culpa fue de Bárbara, ese ataque en la montaña. No, no, no. Es que yo permito que se me permee ese miedo y que es compartido, socialmente infundado, porque tampoco es de ella, es de la sociedad, es de todas estas creencias compartidas que traemos de cómo me aseguro que pueda sentirme a salvo. Y hay mucha gente que quizás a tu edad o hace 10 años encontró esa pareja y a los 10 se separa y a los 70 se encuentra solo y se vuelve a enamorar a los 75. Y o sea, entonces ahí siempre les dejo ejercicios como busca personas, por ejemplo, de 70, que a los 70 encontraron el amor de su vida. Busca a alguien de 85 que vive solo y feliz. Busca, busca la contraparte de no. Así no es porque cuando absolutizamos la realidad y solo así voy a poder y queremos encajonar. Ahí es que nos entra la ansiedad directa. Si es una película de terror, si no encuentras a alguien ahorita o si lo que sea, si te vas a estar solo, entonces te pintan una película y te lo pueden decir con todo el amor del mundo. Porque lo que te están diciendo es oye, desde mi punto de vista me preocupa, me da ansiedad que no te lo pueden decir con amor, pero el mensaje puede no ser el más adecuado. Y son proyecciones, son proyecciones que yo cada quien trae sus creencias y las vamos proyectando en los demás. Ah, por eso te casaste, para no estar sola. Pues no sé. No, estoy dromeando. Son este. Yo le presenté al novio, así que al marido. No, no, pero claro, yo si yo tengo un miedo, te lo voy a proyectar a ti. No, y me pasa todo el tiempo en los mensajes. Es que mi prima me dijo que me podía pasar eso o le pasó eso. Entonces, como tenemos estas neuronas espejo, que es lo que le pasa al otro, me puede pasar a mí. O lo que me está pasando a mí, no quiero que le pase al otro. Nos la vivimos, nos la vivimos compartiéndonos nuestros miedos, creencias. Y nosotros por eso hay que tener muy claro como bueno, esa es su creencia, esta es la mía. Y constantemente estarnos autodefiniendo. Te voy a hacer una pregunta que me hacen muy seguido. Y creo que me encanta que la hagan, por eso te la voy a hacer yo a ti. ¿Cómo distinguir? Porque dijiste algo muy importante, no hay que satanizar el pensamiento. Oye, pues no voy a pensar, voy a hacer un sonso que no piensa. No, no estamos hablando de eso. Hay de pensamiento a pensamiento. ¿Cómo distinguimos el pensamiento sano, crítico, analítico, que ayuda a evaluar decisiones que nos convienen y que no nos convienen, versus el pensamiento compulsivo que nos sabotea nuestros sueños, nos destruye y nos da ansiedad? Sí, totalmente. Para mí la conclusión que he llegado es que uno está basado en hechos y el otro en interpretaciones. Y los hechos son los que estamos encontrando en el presente. Entonces yo llegué como a esa, quizás es un poco extremista, ¿no? De lo único que puedo tener de certeza es lo que está pasando en este preciso momento y con eso me quedo. Ahora, tengo un problema que quiero resolver, me siento a pensar, me siento a analizar. Y si ya hice mi limpieza de creencias, o yo tengo claro como hay ciertos parámetros que la terapia cognitivo nos da. Entonces, si tu pensamiento es extremista, todo o nada, siempre, nunca, todos, nadie está en un error. No va de acuerdo con la realidad porque no, no todos los hombres de 70 años que viven solo son infelices. No. Entonces, ah, ok, no es verdad. Y luego busco en la realidad y lo compruebo. Entonces, la buena noticia es que tenemos estos parámetros. Hay otro que es el pensamiento del debería, otro, el simplemente la adivinación del futuro, adivinación del pensamiento. Seguramente ya está pensando que yo dije esto por lo que sea. Estoy en un error. Y sabes que hice por un año casi? Si yo, yo adivinaba y adivinaba futuro y pensamiento y me la vivía preguntando. Oye, acabas de pensar esto? Oye, acabas de verme así porque pensaste esto? Y entonces comprobé. A ti misma. No, a otras personas. O sea, que yo pensaba como oye mamá, tú piensas que si yo no me dedico a esto, habrás fracasado como mamá. Ah, mi hijita, pero qué te pasa para nada, no? Pero a lo que yo pensaba que ella pensaba. Entonces, adivinando, verificando, me la pasé un año verificando. Esto que pienso es verdad o no? Está basado en hechos o no? Está magnificado? Está culpabilizando? Culpabilizar es distorsión. No existen culpas, porque como vamos en una causa, consecuencia constante y la realidad la creamos entre todos. Sí, no, no. Nadie es culpable. Y pero creciste que los domingos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, exacto. Es un esfuerzo. Por eso les digo que es un esfuerzo de cambiar estas creencias y programar, pero si ya tenemos conocimiento de esos errores de pensamiento, que son como 12 debería culpa, magnificar todo o nada, generalizar, no? Ah, un hombre me fue infiel. Todos los hombres son iguales, no? Estoy generalizando. Razonamiento emocional. Me siento en peligro. Debo de estar en peligro. No, eso es un razonamiento emocional. Entonces, si ya activamos la voce, no la vocecita, el oído, no? De ah, esto es un diálogo interno y ya tengo mis filtros de a ver, está magnificando, está en el futuro, me está culpabilizando. Es un error, es un pensamiento equivocado. Cuál es la realidad? Y regresas a la realidad a través del cuerpo. Y todo esto que nos estás diciendo responde al título de este podcast de cómo detener o manejar el pensamiento compulsivo. Sí, no? Cómo dejar de pensar tanto y reducir esta ansiedad? Entonces es el es el verdadero par de sufrir en este instante, porque el sufrimiento viene de ahí. Estar pensando una cantidad de babosadas. Sí, que en el momento que las piensas no se ven como babosadas, son monstruos. Sabes que me ha faltado decirles que es súper importante. Hay que sacar esos pensamientos, escribirlos, hablarlos, incluso a veces cantarlos o ponerles una voz de alguien. Saben que te cae bien y a ver si, por ejemplo, no vas a fracasar si haces eso. A ver, imagínate que eso se lo dice tu abuelita que amas mucho y se lo dice a ella misma. Pensarías que está en un buen pensamiento? Entonces hay como truquitos para sacar el pensamiento así como verlo, no? Y ya poderlo entonces y cuestionar, analizarlo y después regresar al cuerpo. Pero en el momento que se encuentren con la lluvia de pensamientos, no vamos a llegar a ninguna conclusión, no vamos a cuestionar, no vamos a cambiar nuestra creencia. Ahí vamos a decir estoy en pensamientos que me hacen sentir mal, bajo a sentir ese malestar. Conecto cuerpo, conecto con naturaleza, que fue lo que hiciste, grounding, orientarte en un espacio es buenísimo. Conecto con otra persona si la tengo cerca y ya luego te sientas con hoja y papel a cuestionar esos pensamientos. No puedo, no quiero decir arreglar, no puedo sanar lo que no puedo ver. Totalmente. Tengo que verlo primero para poderlo sanar. Sí, sí. Y sacar esos pensamientos nos permite también quitarles el poder, porque si la ansiedad nos lleva al aislamiento y al silencio, y si yo tengo un pensamiento horrible, que créanme que hice un post, no? Así de estos son los pensamientos más feos que me han dicho la gente que cree que nunca nadie más los tiene. Pero como yo escucho a varios tenerlos, pues te lo digo, no? Estos pensamientos son horribles, sí, pero son compartidos y si no los decimos, les damos fuerza. Sí, y eso es lo más peligroso, porque una cosa es que yo tengo un pensamiento, digamos un pensamiento tóxico, un destructivo, no? Pero y voy y verifico afuera y veo que no, que no es necesariamente real, pero el problema es cuando voy afuera y todo mundo está metido en ese mismo acuerdo destructivo tóxico. Sí, y sí, por eso creo que el proceso de sanar de la ansiedad sí implica de repente poner límites a círculos sociales donde se refuerzan esas ideas, vincularte desde el amor, pero no seguir comprando, no? Claro. Todas estas creencias.